Hoy es una y no vuelve, si yo no vuelvo a salir, si no te sirve muy bien, cuando está todo en la vida, cuando que el sol siempre sale, a la de tristeza tan goza, pero la vida es buena, a la de tristeza tan goza, pero la vida es buena, si yo no vuelvo a salir, si no te sirve muy bien, cuando está todo en la vida, cuando que el sol siempre sale, a la de tristeza tan goza, cuando que el amor siempre sale, a la de tristeza tan goza, cuando que el amor siempre sale, a la de tristeza tan goza, nada, nada de tristeza, si solo puedo verte bailar. ¡Muchas gracias!